Un suspenso erótico Aparece de moho Mientras pomana te acaricia a mi Oh, a vos aquí mi Mester Y lo que mi Ta tí tu náje Oh, 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 oh Mami, satisface Montiquimás Y no te un momento Como amor Pa mi ta dimas Digo siempre en mi que más Anto en la risa a mi A ti Ollendo mi lepna Cabe flecha de mi orilla Oh, 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 oh Cumpliendo que soy yo más sin ti amor A ti No te importa el día y el momento ni el hora Mi que más Mastando tu náje Mastando tu náje Mastando tu náje Manebo que definitivamente Mi por sin que me por sin que así Así a peba y no te basta Mi que más Mastando tu náje Mastando tu náje Entendí ¿Qué más? Lo me cansa, no A tuyo fin Y, y, y le haces Sin que ir A tuyo la vis a mí Mordiendo mi lemna Caba flechas de mi orilla Sin lo que más tú me animas Tu reyes No te importa el día Y el momento ni el hora ¿Qué más? No me has dado una vez ¿Qué más? Si tú me animas ¿Qué más? ¿Qué más? Definitivamente me importa ¿Qué más? Así Así Pero ahí no te va a estar ¿Qué más? ¿Qué más? Cubrí mi con su ¿Qué más? Lo me cansa, no ¿Qué más? 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 Cubrí mi con su Sin que Por nada habrá de más